Ministerio del Interior En lo que se refiere a la modalidad de sacapintas, vemos también una reducción del 26% de eventos suscitados de enero a mayo del 2016 en comparación al mismo periodo del año anterior, del año 2015. La Policía Nacional, entre otras estrategias, ha realizado también el servicio de traslado de valores. Ese es el programa, como se llama en la Policía Nacional, que justamente se refiere a la custodia que realizan los servidores policiales a nuestros ciudadanos y ciudadanas para trasladar los valores, sean de una unidad financiera o del lugar donde requieran retirarlos, hacia el lugar de destino, que este puede ser domicilio, puede ser el lugar de trabajo, es decir, el lugar de donde lo retiran a donde lo lleven es decisión del ciudadano, pero lo importante es que utilicemos este servicio de custodia que presta nuestra Policía Nacional. En la región Costa se prestó 1.567 custodias de traslado de valores durante el año 2006 en el periodo de enero a mayo, superando los servicios prestados y requeridos en las otras zonas como Sierra y Oriente. También es importante mencionar, informar a nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas las acciones de prevención que tenemos respecto a esta modalidad. Se mantiene personal de investigación en los alrededores de esas entidades financieras justamente para identificar a aquellos responsables y desarticular este tipo de bandas o detener a los responsables que están cometiendo este tipo de delitos. Para poder yo utilizar este servicio, puedo llamar al 911, es un servicio que se presta de forma inmediata y de forma gratuita. Eso nos ayuda, como decía, justamente para garantizar nuestra seguridad y evitar estos hechos lamentables. La entidad bancaria, a través de su equipo de seguridad, que son las empresas de seguridad privada, ellos tienen protocolos de actuación al interior de las entidades financieras. Por ende, y tampoco existe ninguna restricción para que el miembro policial pueda ingresar. En este momento se han realizado varias reuniones conjuntamente con la Asociación de Entidades Bancarias, como las empresas de seguridad privada, con la finalidad de establecer nuevos protocolos de actuación que permitan una mayor proactividad de los elementos policiales en la custodia y transporte de valores que solicita la ciudadanía, y que estos puedan ingresar hasta el interior de las entidades bancarias y poder realizar este trabajo brindando mayor seguridad y protección. Ministerio del Interior Ministerio del Interior